En el nombre de Jesucristo, con más que quieras encontrar, con tu nombre que puedes salvar, es el nombre que puedes salvar a Jesucristo. Porque no hay sobre la tierra que tenga victoria, sobre la muerte y el pecado. Nadie lo que quieras salvar de los muestros, con la corona de la gloria. Gloria, y es que no hay sobre la tierra o no hay sobre el sur, y es que no hay sobre la tierra. Con tu nombre, sobre el sur, y es que no hay sobre la tierra. Con tu nombre, sobre el sur, y es que no hay sobre la tierra. Con tu nombre, sobre el sur, y es que no hay sobre la tierra.